Este miércoles no te puedes perder el Club del 14 porque conoceremos a una chavala talentosa que produce melodías con objetos además vamos a conocer a la chavala que le dicen la nica de hierro ¿Por qué será? Ustedes lo verán este miércoles y por supuesto los estrenos del cine para todos esos amantes de las películas en los cines de Nicaragua, no se lo pierdan, estoy más en el Club del 14 Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense